Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial, desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto. ¿Qué tal queridos hermanos y hermanas que están con nosotros aquí a través de estas benditas ondas de Radio Católica Mundial y estaciones que están afiliadas con nosotros en este momento? Bueno, mi querida familia, ¿qué tal si hablamos de todo un poco? Pero para esto necesito tener a mi compañera de Hablando de Todo un Poco, ni más ni menos, y mi cariésima Gisela Barreto, allá en la fría Buenos Aires. Buenas tardes, querida Gisela. ¿Cómo estás Pepe? ¿Cómo están todos los oyentes, los productores de Catia, todo de EWTN Radio Católica Mundial? Muy bien, Pepe, con muchísimo frío, que empezó el invierno el 21 de junio, pero muy bien, congeladita. Con calificación de la fría. Tomando un tecito, un mate caliente, ¿no? Algo así. No, estoy tomando un té de hinojo, porque el hinojo da calor al cuerpo, aparte de ser digestivo y hacer mucho bien al organismo, ¿no? Así que té de hinojo. Lo dice Santa Gil del Garda y yo hago caso. Mira qué te parece, cómo cada día se aprende algo nuevo. Té de hinojo. Voy a averiguar si se consigue. Debe de conseguirse aquí, porque aquí hay todos los tés, chinos, afganistanos, de todas partes hay tés, así que tiene que haber el té de hinojo. Apúntenlo, té de hinojo para el frío. Oye, ¿y cuándo hace calor, qué te tomas? Un juego de palabras. En realidad no leí nada que te refresque todavía, pero sí agua. Mejor que el agua. El agua. Ajá, correcto. Pero ya cuando lea algo que digas Santa Gil del Garda, yo les voy a comentar, porque es buenísimo. Perfecto. Lo más importante es el alma, ¿no? Si el alma está bien, está bien el cuerpo, pero habla de muchas cosas que ayudan a la alimentación y al bienestar físico, orgánico del ser humano, ¿no? Conjuntamente con el alma siempre. Claro, claro. Además, este cuerpo lo tenemos prestado. No es nuestro. El Señor nos lo prestó para que hagamos nuestra peregrinación, pero el cuerpo le pertenece al Señor. Así por eso tenemos que cuidarlo, porque además es templo del Espíritu Santo. Así que mucho cuidado en cómo cuidamos nuestra salud y nuestro... No con hedonismo, no como los que se quieren lucir eternamente jóvenes y que se estiran las patas de gallo. No, no, no. Hay que cuidar el cuerpo en un sentido correcto, no vanidoso ni hedonista. Díselo, hablando de todo un poco. Pero vos sabés que ahora habías del calor... Dime. Dime. No, dime lo que me ibas a decir. No, cuando hablamos del calor, hablando del calor, por ejemplo, yo aprendí en la provincia, Correntina Provinciana, una provincia del norte de Argentina, por ejemplo, cuando hace mucho calor y uno a veces va sin un gorro o algo, te pones una hoja, una hoja de cualquier planta, lo más grande que sea, o varias hojas verdes en la coronilla de la cabeza, hacia arriba de la cabeza, y una tela encima, cualquier tela, un pañuelo, lo que tengas, y eso evita, da fresco en el cerebro, o sea, en la cabeza, y evita el paso del calor del sol, ¿no? A ver, son cosas muy básicas, pero naturales, que ayudan. Y en cuanto a las patas de gallo, que tú dijiste... Los beduinos, los beduinos, los que viven allá en los desiertos, cuando es el calor, porque ahí tienen, las noches son muy frías en los desiertos, pero los días son terriblemente calurosos, y tú ves que van con esas capuchas, van con esos vestidos que tú dices, pero se están asando. No, ellos saben cómo protegerse de ese sol inclemente, y ¿sabes qué toman los beduinos para refrescarte? Yo me imagino que sí lo sabes. No. ¿Café? No. Sí, café caliente. Fíjate, esa es la receta de ellos, de los beduinos. Esto es auténtico, no te estoy bromeando. Toman café y llevan estos vestidos que apenas si se les ve, los ojitos parecen como fantasmas, pero esa es la forma en que ellos han aprendido a protegerse del tremendo calor que hay en estos desiertos, ¿verdad? Sobre todo allá en los desiertos de África. Así que mira, todo. Mira. Cada país y cada lugar tiene sus recetas muy particulares para el frío, para el calor, para dormir, para no dormir, etcétera. Así que, Gisela. Mira, ahora por ejemplo, en Argentina, dime. No, no, en Argentina, ¿qué? No, estamos hablando así como de primeros auxilios de cosas caseras, porque son bárbaras. En Argentina que hace tanto frío. Vos ves la gente, tristemente, que vive en la calle, pero esto lo aprendimos desde chicos nosotros en la provincia, el cartón, ellos ponen cartón, pobrecito, debajo del colchón que tengan en la calle, el cartón aísla el frío, ¿no? Lo mismo que los papeles de diario, Pepe. Puesta en el pecho o en la espalda, y arriba tienes tú una remerita o una chombita de algodón ni nada más, pero el papel de diario puesto en el cuerpo, en el pecho y en la espalda y arriba de la chomba, evita que pase el frío. O sea, son cosas de primeros auxilios que uno nunca sabe cuándo le va a pasar algo o qué. Saber nunca está de más, ¿no? El saber no ocupa el lugar, dice. Sí, sí, sí. Mira, yo aprendí, por ejemplo, yo viví muchos años en Michigan, allá el invierno es muy fuerte, hay mucha nieve allá. Y tú sabes que los autos tienen la tendencia cuando entras en la nieve, que está muy blanduca, a atascarse, quedarse atascados, ¿no? Y la gente se vuelve loca, empiezan a empujar y empujar y empujar. Y una vez me pasó a mí, y se paró un americano, hasta eso muy amable al lado, y me dijo, ¿do you need help? Me dijo, ¿necesita usted ayuda? Le digo, sí, no sé cómo sacar este coche. Dice, ahora le ayudo. Bajó, sacó precisamente un periódico, un diario, lo puso en las ruedas que estaban atascadas, lo puso a los lados de las ruedas, abajo de las ruedas, me dice, a ver, dele ahora. Y pum, salí inmediatamente, Gisela. Nunca había yo imaginado que el papel periódico pudiera tener tantos usos. Mira, hasta para salir de un atascadero de nieve, también te lo digo, porque si ahora en la Argentina les cae nieve, ya sabes, ah, pero tú no tienes auto, tú eres de las que usa el sistema público para no contaminar. Muy bien. Sí. Chica TP, transporte público. Transporte público. Espera, esto aparece, esto aparece, hablando de todo, ahora vamos a estar como nosotros, cuando hablamos de un largo al otro como los rabanillos. Escucha esto, hoy estamos hablando del diario, esto que me dice fantástico, te doy otra clave, para toda la gente que conduce automóviles, una vez yo iba hacia Corrientes con amigas y amigos, éramos más jóvenes, ay, qué horror, que suena decir más jóvenes, por favor, éramos niños, ay, qué era más lindo. Y vos sabés que se largó un chaparrón, una lluvia, no chaparrón no, una lluvia que era torrencial y se rompió el parabrisas. El correntino que manejaba dijo a la gente, ustedes tranquilos, sacó, tenía en el auto papa, están escuchando bien, patatas, como le dicen ayer en Estados Unidos, o papa, una papa, de la cáscara negra, sí, la papa. Cortó, sí, cortó la papa al medio con un cuchillo, no sé que tenía, ya no recuerdo, y el jugo que larga la papa, que suda la papa, ese jugo, y la papa pasó por el parabrisas del lado de afuera, y la lluvia, Pepe, caía, pero no empañaba ni obstaculizaba la visión. Ah. Como si fuese el parabrisas, ¿no? El limpio parabrisas. Esto me quedó grabado y digo, qué maravilla. Así que, si van viajando la lucha por las dudas, llévense una papa. Llévense una papa y estos, si se les limpia, se rompen los que le llamamos los limpiadores, lo que va quitando el agua cuando está lloviendo, efectivamente. Mira, oye, pues mira, qué cosa, aquí en Miami que nos llueve a torrentes, voy a poner una papa en mi coche, te voy a hacer caso. Gisela, mañana es un gran día, por eso nuestra querida productora Katia nos hizo el favor de ponerse ese hermosísimo canto Sagrado Corazón. Pero mañana, mañana ocurren varias otras cosas. A ver, te voy a dar la oportunidad que lo digas, ¿qué más hay para mañana? Mañana, viernes, primero, el Sagrado Corazón de Jesús, por supuesto, pero hay más detalles que van a ocurrir mañana o vamos a recordar. Cuéntanos. A ver. Lo segundo, bueno, es el día de San Juan Bautista, ¿no? Que es el único santo al que se les festeja el día del nacimiento. San Juan Bautista, mañana, un santo precursor de Jesús, vino delante de Jesús, convirtiendo a muchas personas, fue quien bautizó a Jesús. Recordemos que cuando el arcángel de San Gabriel también es el que le da la noticia al papá de San Juan Bautista, que su mujer Isabel, de avanzada edad, iba a ser madre, y ese mismo ángel, el arcángel San Gabriel, seis meses después, va y le da la noticia a la Virgen María de que va a ser mamá de Jesús. O sea, María dijo, dio el fíato, no el fí. Y inmediatamente María va y se queda tres meses con su prima Santa Isabel hasta que nació San Juan Bautista, que es mañana, 24 de junio. Mañana, 24 de junio, también, se celebra la primera aparición, fue la primera aparición de la Virgen de Medjugorje, Reina de la Paz. La primera aparición fue el 24 de junio de 1981, y después se celebraron todos los 25. Y mañana vamos a celebrar el cumpleaños de Santa Gisela Barreto. Y hace unos añitos atrás, 15 nada más, nacía la Ravaniria Correntina Gisela Barreto. Mi madre, María Rosario Ricotti, me daba luz un 24 de junio, y mañana es mi cumpleaños, Pepe, un año más de vida, gracias a Dios. Pues vamos a orar todo este auditorio que te quiere tanto, vamos a tenerte mañana muy presente en oración, pidiendo, es nuestro mejor regalo que te podemos hacer a larga distancia, orar por ti para que sigas con ese hermoso ministerio que el Señor te ha confiado de estar llevando un rayo de luz a través de los medios de comunicación. Mira, me gustaría, si te parece, Gisela, ya que mañana pues vamos a celebrar esta grandísima solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, encontré en Asiprensa, nuestro medio de noticias, de EWTN, encontré un artículo que me gustaría irlo leyendo y que tú y yo lo fuéramos comentando, y son siete datos que nos van a ayudar a entender cuál es realmente la veneración, por qué veneramos y honramos tantísimo como católicos al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Te parece? Siete datos. Me parece fantástico. Primero, mañana, mañana, su día, o sea, el día de mañana, coincide con la jornada mundial de la oración por la santificación por los sacerdotes. San Juan Pablo II, que tenía gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ordenó que el día de su fiesta se realizara, ese día de su fiesta, el día del Sagrado Corazón, se realizara la jornada mundial de oración por la santificación de los sacerdotes. Fíjate, otro dato más para mañana. Y también declaró la fiesta del Inmaculado Corazón de María, que se va a celebrar el sábado, y lo hizo también obligatorio para toda la iglesia. O sea que el sábado tenemos el Inmaculado Corazón de María. Claro, esto lo hizo San Juan Pablo II en 1944. Qué hermosura, ¿no? El Inmaculado Corazón de María, y qué lindo lo que dijo, lo primero, que coincide con la jornada mundial de la oración por la santificación de los sacerdotes, en este tiempo donde tanta falta hace que oremos por ellos y velemos por ellos, ¿no? Estemos nosotros ayudando a los sacerdotes porque gracias a los sacerdotes nosotros tenemos la unión entre el cielo y la tierra, la transubstanciación que se convierte el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Importantísimo, Pepe. Claro que sí. Y la fiesta del Inmaculado, bueno, qué decir, ¿no? Exacto. Por María Jesús. Ese es el segundo punto, es por qué pusieron esta fiesta del Inmaculado Corazón de María al día siguiente, porque ambos corazones son inseparables. Y hay algunas imágenes muy hermosas donde están los dos, está el Sagrado Corazón de Jesús y está el Inmaculado Corazón de María en el mismo cuadro, como dos unidos, porque están unidos. Además, recordemos que fue el Inmaculado Corazón de María el que le bombeó sangre cuando tenía a Jesús en su seno. O sea, el Corazón de María en cierta forma contribuyó a la vida y a la formación de ese bebecito en su inmaculado vientre. Qué hermoso, ¿verdad? Es como se maravilloso. Leí una vez que decía sin el corazón de María no hubiera existido Jesús. María fue quien albergó en su vientre santo a nuestro Señor Jesús y como tú has dicho, ¿no? Ella le dio todos sus versos de su sangre y ese corazón. Así es. Y María nos lleva a Jesús a través de la consagración. María nos protege y nos lleva a nuestro Señor Jesús. Siempre, ella lleva siempre a su hijo. Así es, Gisela. Un tercer dato. Desde 1856, que se hizo extensiva para toda la iglesia la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, se han escrito varias encíclicas importantísimas. Una por León XIII que se llama Annum Sacrum, otro que es Misteriusum Redemptoris de Pío XI y Aurietris Aquas de Pío XII. O sea que los papas han fomentado, han propiciado, han pedido que esta devoción realmente sea una devoción primordial en la vida de cada católico. Es importantísimo cómo los papas han apoyado esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Gisela. Maravilloso, maravilloso. Y a través del Sagrado Corazón de Jesús que dijimos, ¿no? Nace la iglesia que en realidad nace cuando él es atravesado con lanza, ¿no? En el momento que da la vida por nosotros, derrama su sangre en el leño y nos redime. Es el centro de todo, es el Sagrado Corazón de Jesús, sin lugar a dudas. Es donde apoyamos la cabeza, ¿no? También cuando uno va a adorar al Santísimo Sacramento del altar y decimos, Señor, recuesto mi cabeza en tu corazón, no sé qué hacer o muchas veces nos pasa. Y ese Sagrado Corazón nos cobija, nos baña y es adorar al Santísimo. Es el mismo corazón de Jesús que está derramando sangre sobre nosotros, limpiándonos y haciéndonos nuevos, ¿no? O la dando nuestra alma para modificarla y cambiarla con esa luz para llevarnos a su casa santa. A la buena vida. Mira, aquí voy a dar otro dato que yo no conocía. Voy a leer primero en latín y después te lo voy a decir qué se trata. Sumi Regis Coro Aveto. ¿Sabes qué es? Yo no lo sabía. Este es el himno clásico al Sagrado Corazón de Jesús que expresa un saludo solemne al corazón del Rey Altísimo y que tiene un sentido bíblico muy profundo. se considera obra de un santo, San Germán Joseph, un místico proveniente de Colonia, Alemania. Voy a buscarlo. Tengo mucho interés en encontrar este himno. Sumin con doble M Regis Coro Aveto con B pequeña. Ahí tiene otro dato. Otro dato más que hay mucha gente que no lo conoce, pero hay que darlo, ¿no? Santa Margarita perdón, Santa Margarita María de la Coc recibió las revelaciones sobre esta devoción. Cuando tenía cuatro años, dice este artículo, Santa Margarita rezó inspirada al Señor diciendo, oh Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetuo a castidad. Fíjate, dice la, a los cuatro años ella se consagró, una niña se consagró haciendo ya un voto perpetuo de castidad. Castidad. Ay, ¿qué te parece? Castidad. Y ya siendo religiosa a los 26 años fue cuando recibió el mensaje mientras rezaba ante el Santísimo Sacramento allá en el convento. Y el Señor le dijo a Santa Margarita María de la Coc te pido que el primer viernes después de la octava de Corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y que se comulgue dicho día para pedir perdón y reparar los ultrajes que hemos recibido durante tanto tiempo y que han estado permaneciendo en la boca de muchos blasfemos. Fue el mensaje que recibió Santa María Margarita de Alacoque. Qué santa más hermosa esta, ¿verdad? Y qué revelación tan importantísima fue la que recibió Santa Margarita que fíjate yo la conecto mucho con la de Sor Faustina con la Divina Misericordia de Sor Faustina Kowalska. Creo que estas dos devociones están sumamente unidas. La Divina Misericordia y ni qué decir de dónde procede esa misericordia del Sacratísimo Corazón de Jesús, Gisela. Son prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ahora las personas por ahí hablan más o rezan más a la Divina Misericordia, pero es prácticamente lo mismo que pasó con Santa Margarita María de la Coch, ¿no? Es el Sagrado Corazón de Jesús, son esas llamas, es esa cruz que sale Jesús amando y Jesús sufriendo. Jesús sufriendo como sufrió en su momento cuando fue crucificado por Judas, que lo traicionó, que hoy los Judas seríamos la humanidad o sería la humanidad que lo rechaza, que la fe más de Jesús y que muchas, lamentablemente, muchas personas, por ejemplo, en España van y dicen no quiero ser más católico, bórrenme del, en la iglesia, bórrenme del estar bautizado. Esos serían los Judas actuales y después estaríamos las personas que lo amamos y que hacemos todo lo posible para cumplir su palabra en todo y llevar en nuestra vida su palabra, o sea, para que la ley del Dios se cumpla en la tierra y eso seríamos la alegría de Jesús, ¿no? Seríamos quienes no nos hemos quedado dormidos cuando él subió y dijo no se duerman, recen, bueno, eso seríamos nosotros cuando estamos orando en el Santísimo o velando por él, así es. Aparte, otro dato interesante es que otros santos también han tenido visiones sobre el Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo, Santa Lutgarda, Santa Matilde, Santa Ángela de Poligno, Santa Juliana de Norwich y Santa Verónica y Giuliani, o sea, que otras santas, es como una confirmación que el Señor quiso que otras varias santas tuvieran también revelaciones sobre el Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Dísela, cambiando de tema, estamos viviendo tiempos tremendamente conflictivos, tremendamente peligrosos, donde los ataques del enemigo, en nuestro enemigo, sabemos quién es el enemigo, Satanás, está por todas formas y de mil maneras tratando de robar almas y de implantar sobre este mundo un reinado de terror y no de miedo y no de miedo sino sujetar al ser humano en otras palabras quitarle a Dios lo que le pertenece que son sus almas sus ovejitas de Cristo hay un texto que tú lo conoces muy bien Gisela que está en la primera carta de San Pedro capítulo 5 y que hablamos mucho del que también nos da Pablo allá en Efesios cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados potestades y fuerzas malignas pero Pedro lo pone de una manera muy gráfica y dice aquí en el capítulo 5 versículo 8 dice sean sobrios estén siempre alertas porque su adversario el diablo como león rugiente da vueltas buscando a quien devorar resistan lo firmes en la fe sabiendo que sus hermanos por el mundo sufren las mismas penalidades Gisela yo quisiera que habláramos un poco de una de estas maldades que Satanás ha permitido o ha inspirado que es esta película que se está exhibiendo que se llama Lightyear Lightyear yo sé que tú has puesto un podcast muy interesante lo estuve viendo y me parece que es importante me gustaría que tú empezaras hablándonos de este terrible peligro que es para nuestros niños y para los mayores esta película de Lightyear claro esta película lo que hace en realidad es estar leccionando llevando a los chicos veladamente supuestamente con muestra el beso de dos chicas o sea es inducir al lesbianismo al lesbianismo a las niñas como que es algo normal ¿no? o sea la homosexualidad como que está todo ok como que está todo bien de hecho Evans que es el el actor que pone la voz principal de esta película Capitán América Capitán América ¿estás decir? ¿él qué hace? dice que las personas que critican este beso lésbico dentro de un de una película para chicos que las personas que critican esto son como dinosaurios que se ponen al avance de la cultura de todo de todo lo que lo que está bien entonces trata de dinosaurios y que esos dinosaurios se van a morir en algún momento o sea están poniendo como como uno de los sacerdotes Fred Nelson decía están poniendo como si hubiese un dogma ¿no? esta ideología de género adoctrinante pone como dogma dogma está bien la homosexualidad es lo que ellos dicen está bien hombre con hombre y mujer con mujer está bien todos los géneros 122 géneros 112 géneros que establecen que hay están siendo intolerantes ellos para con la normalidad de la familia yo creo que estamos hoy en una lucha de la familia normal contra una familia LGTB contra la familia de la agenda 2030 del nuevo orden mundial que quiere que quiere digregar la familia natural de Dios que quiere digregar todo lo que nos da raíces una familia nos da identidad y nos da raíces nos sentimos fuertes el hábitat importante donde un niño se forma y forma su identidad sexual es en la familia un niño en la familia se siente querido por lo que es no por lo que tiene un niño se muestra tal cual es y es en la familia donde tendría en una familia estamos hablando de una familia normal en la familia normal tendría que recibir un niño cariño incondicional tiempo tiempo sano y reconocimiento eso es importante que un niño reciba para que se forme porque de ahí se forma esa identidad sexual del niño generalmente son los papás los papás hombres que forman esa identidad en las mujeres y es importante después el rechaz es muy importante también por eso la importancia de mantener la familia y de mantener lo que Dios creó Dios creó hombre y mujer para que la procreación continúe para que la especie humana siga en esta tierra y se tratan de desgregar claro dos personas del mismo sexo no pueden concebir pero ahí vamos a otra aberración alquilan vientres eligen óvulos tal papá y tal mamá por tal color de ojos son desviaciones muy tristes que van confundiendo la cabeza de los niños y también de algunos adultos pero me preocupan más los niños no puede un niño pensar que está ok querer ser si nacés varón podés ser mujer y que tu género y tu sexo se determina cuando vos es más adulto y no cuando nacés no, no es así o sea existen dos géneros XX y XY XY o sea mujer y varón no existe un tercer género como quieren pensar más género no existe existen viaciones psicológicas en las personas a quienes hay que atenderlas porque son personas que sufren mucho por eso la importancia de cuidar por eso la importancia de una familia y es lo que quiere el nuevo orden mundial de agregar las familias para tener chicos que no sabemos si son hombres mujeres si son animales porque también está la transespecie también está todo el estilo transgeneracional donde el papá la mamá el abuelo se puede estar con la nieta y viceversa y está todo permitido a ver que todo esto tenía vos sabes que el otro día que quiero estoy buscando para comentarte algo que está que la corriente postmoderna que sustenta ideológicamente a la ideología de género ideología de género dice que tenemos el transespecie que es hombre que puede ser animal el transgeneracional que el abuelo puede estar con la nieta el papá con la mamá el hermano con la hermana o sea un horror y que la familia es un invento obsoleto que necesita ser reformulado como todos los valores que sustenten a la familia luego dice que los hombres son el problema los varones son un problema son como fíjate vos si en el hombre no puede haber procreación hombre y mujer necesitamos luego dicen que la violencia es unidireccional siempre del hombre hacia la mujer terror hay de los dos lados luego también aseguran y esto es lo más terrible de todo el matrimonio es intrínsecamente dice opresivo la maternidad es opresiva y son instrumentos siniestros siniestros tratan de describir la familia tratan de sacar a Dios Dios es la identidad que da una raíz Dios nos da formación de la misma forma que una familia quieren sacar también la identidad de la patria todo lo que nos nos da reíces de identidad hay que sacarlo para que la gente las personas estén a merced de este aparato financiero que es el gobierno que te dice qué pensar qué no pensar cómo actuar y cómo no es una ideología de género que en realidad cualquier persona que se diga libre Pepe no puede estar a favor de esta ideología que es una ideología anticientífica que niega la realidad biológica real de cada persona es demoníaca es demoníaca y se mete con lo más íntimo de cada ser que es la conciencia es fatal sobre la tierra por eso necesitamos que las familias sean unidas y que le den este cariño tiempo y reconocimiento a los chicos que vean más la parte buena de los niños ¿por qué motivo? porque esto le afianza al niño en su seguridad y van a ir formando su identidad sexual cuando un papá no le da caricias caricias sanas a sus hijos amor cuando no le da el tiempo cuando no le da el reconocimiento sino solo son retos más que reconocimientos siempre el padre ve lo malo que hace y no lo bueno o siempre está condicionado te doy esto pero si haces lo otro no, no mi amor hacia vos es incondicional pero si hijo las cosas son así la educación al niño está perfecto pero educación siempre y todo todo con amor porque qué ocurre cuando un niño o una niña empieza a ser carente de esas tres cosas carencia, tiempo y reconocimiento esto lo llamó Eric Berni que fue el que empezó primero es un autor brillante murió en 1960 él fue un canadiense convertido a catolicismo en California bueno él dice que el ser humano va y recibe amor pero a través de esas tres letras dice el CTR caricia, tiempo y reconocimiento y cuando él muere continúa con todo esto Juan Bosco Abascal que es escritor es psicólogo y lleva adelante una escuela de psicología en México bueno y ellos terminan con la fórmula nutricional básica que es básicamente lo que te estoy diciendo pero hay algo muy importante cuando el niño empieza a estar adolescente o sea ¿cuándo empieza este rechazo? acá volvemos el niño empieza a sentirse rechazado o no sentirse querido en el vientre de la madre cuando una madre por ejemplo tiene DIU o cuando una madre toma anticonceptivos vos dirás ¿cómo? este psicólogo Juan Abascal explicaba dice cuando el cigoto está ya dentro de la mamá y el cigoto va tratando de entrar se encuentra con todos los NO NO y ese NO ¿qué es? choco con un DIU y pese a eso muchas personas muchos bueno el esperma muchas veces pasa el DIU ¿no? y se forma el bebé esas cosas muchas veces el niño recibe como un no te quiero de la madre ¿no? y muchas veces ahí empieza esta carencia del niño que puede terminar Dios no permita en una homosexualidad o en una carencia de afianza sexualmente ¿qué pasa? cuando esto o por ejemplo los anticonceptivos esto continúa por eso es la importancia de que la madre se cuide una mujer libre no es quien toma anticonceptivos una mujer libre es quien sabe lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacer hay varios métodos anticonceptivos que la iglesia católica le permite a mí me surge ahora decir el método pero hay otros métodos más que son más afectivos porque no todos los ciclos ciclos femeninos son iguales hay mujeres que son irregulares menstrualmente entonces es importante ver cuál de los métodos anticonceptivos permite la iglesia para porque podamos para que las mujeres que quieren controlar la natalidad puedan hacerlo desde la iglesia sin pecar y sin que el niño reciba este no o sea no es que la iglesia se cierra por algo es que siempre todo tiene un porqué que ayuda al niño que el niño no se sienta no querido este sentimiento del niño no querido si continúa luego en la casa cuando el niño nace con castigos con retos con malos tratos con falta de atención esto se va incrementando y esta identidad sexual del niño que se tiene que formar es débil cuando el niño llega a una etapa que ya empieza a buscar sensaciones erógenas lamentablemente por ahí sale se va al colegio se encuentra con la ideología del género que hoy enseñan que todo vale que puede ser lo que debe ser se encuentra con otro compañerito que tiene la misma herida afectiva y o casualidad hombre con hombre se encuentra tienen la misma herida afectiva y se unen como decía el psicólogo y tenemos una pareja de homosexuales pequeños este es un tema muy largo yo los recomiendo hay un video muy lindo de Juan Bosco Pascal que lo explica perfectamente bien está hablando con el padre Olivera Rabazzi y explican este no como los padres sin querer muchas veces rechazan a los hijos y los hijos después al no verse fortificados en la familia cuando salen a la vida allá en ese colegio y se encuentran con la ideología de género que le propone que todo está bien ellos creen que todo está bien pero es esa carencia afectiva y esa carencia afectiva que termina en la homosexualidad nunca tiene nunca se sacia todas son palabras del psicólogo Abascal nunca se sacia él es psicólogo exactamente de personas con inclinaciones del mismo sexo nunca se sacian ahora estos niños que lamentablemente pasan por este tránsito pueden revertir esa situación se puede revertir esa situación de qué forma dándole a este niño ya adulto seguramente porque una base firme de un papá y una mamá que les den lo que no han tenido porque en realidad los niños que tienen esa desviación psicológica lo que les falta es amor amor filial por eso es la importancia de que cuando uno va a casarse haga el curso pre-matrimonial que le explique con lujo de detalles lo que significa un matrimonio y la importancia de tener hijos ¿cuándo empieza? cuando uno aprende a enseñar cómo educar a un hijo decía este psicólogo aprende 20 años antes de que tu hijo nazca es decir vos tenés que educarte primero con una conciencia recta para poder luego cuando tenés tu bebé educarlo como corresponde para que ese niño sea feliz porque los padres muchas veces dicen hijo te acepto como sos está bien hijo tenés un psicólogo católico con una mente derecha que te pueda orientar cómo vos podés volver a que te guste lo que te guste que es la naturaleza porque eso el chico sufre y hay un caso muy lindo Lucas Vitolve un italiano Lucas Vitolve lo pueden buscar en internet la vida de Lucas Vitolve era un niño que su padre los deja de muy joven y él tiene con su madre este niño se hace homosexual cuando tenía 12 años la madre lo lleva a un psicólogo y el psicólogo le dice mire señora no se preocupe el problema no lo tiene su hijo lo tiene usted acéptelo su hijo es homosexual el chico tiene una vida muy promiscua la madre muere pero él siempre veía que la madre rozaba el tosario un día cuando empieza todo esto del HIV amigos de él morían por este virus y él lo contrae entonces se va a un descampado empieza a mirar el cielo y dice Dios mío ayúdame me voy a morir que hice de mi vida y ahí le viene a la mente lo que la madre rezaba el rosario empieza a rezar como puede el rosario le dice a la Virgen ayúdame es muy hermosa la historia él cambia su vida cuando es sorpresa que entra a la iglesia empieza a tener grupos de católicos y va de viaje con este grupo católico hombres y mujeres y dice cuando fue mi sorpresa que después de mi primer viaje a Medjugorje yo estoy en la playa dice Luca Ditolbe y veía pasar los pombes en Zunga o sea en trajes de baños muy apretados y chiquititos y dice yo no sentí deseas de mirar mi atracción y ahí se dio cuenta que empezó su cambio y en su segundo viaje a Medjugorje Luca Ditolbe ex homosexual se enamora de la hermana de un compañero de religión y entonces Luca Ditolbe le dice a ella quiero aclararte algo tengo SIDA o sea tengo HIV dormido o sea controlado fui homosexual y la virgen de Medjugorje me cambió y ella le contesta fuiste hoy sos de Dios iniciaba una relación hermosa de noviajo casto se casaron tienen una hija y hoy ellos viven en ángulo eterne ellos viven en ángulo eterne su casa Pepe la utilizan y está lleno de psicólogos que ayudan a los hombres y mujeres que quieren volver a su normalidad y en verano albergan a católicos para que vengan a veranear o sea fíjate como la divinidad Dios puede ayudar se puede pero la importancia Pepe de no dar este mal ejemplo dime no yo quise que gracias por esta explicación tan vasta que nos has dado este terrible 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 ataque que es toda esta ideología de género que está está penetrando en los sistemas escolares gracias a Dios volviendo un poco a la película que me interesa mucho para que la gente no la vayan a ver bajo ninguna razón en 14 países ya fue prohibida o sea que incluso hay países que han prohibido la película por el contenido tan peligroso que tiene para la niñez pero yo quisiera recomendarle a todo nuestro querido auditorio audiencia que vayan a ACI Prensa a la página nuestra de 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 comentario de noticias ACI Prensa así como suena ACI Prensa y vean un artículo que presentó ACI Prensa precisamente sobre esta película para que se den cuenta perdón ya Gisela nos esbozó básicamente el veneno que está dentro pero este artículo está está muy muy bueno y además lo tienen ustedes lo pueden copiar lo pueden después leer con sus hijos comentenles por qué es que ustedes no van a ir a ver esa película o lo que es aún si ya la vieron traten de sacarles el veneno que la película les inoculó porque la película como tú ya lo describiste está diseñada y aquí hay hay que realmente lamentarnos que una empresa tan que nació con tan buenas intenciones que era Disney Walt Disney el fundador de Disney que al principio produjo películas muy hermosas Blancanieves Pinocho en fin todas esas películas que creo que todos recordamos hoy día se ha vendido a la corriente de ideología de género o sea que hoy día ya no podemos nada que diga que viene de Disney decir ah no esto no hay problema es Disney son muñequitos vamos a verlo ahora tenemos que pasar por el sedal el sedazo todo lo que Disney esté produciendo porque ya están vendidos a tratar de llevar toda esta ideología a través de sus personajes que antiguamente tenían como este capitán tenían otra connotación y hoy día le han cambiado precisamente el personaje toda su forma de proyectarse así que yo creo Gisela de que este es un punto que tenemos que recalcar y pedirle a la gente corran la voz y como es muy difícil en un programa de radio tomar notas y como Gisela nos dio un lindo una buena explicación de todo este gran problema de ideología de género busquen este artículo en la ciprensa ahí lo tienen les da cinco puntos porque no debemos de ninguna manera ir a llevar a nuestros hijos a la película y también nos piden que lo propaguemos o sea que pasemos la voz de alarma para que logremos ver si esta película la logran sacar totalmente de circulación ¿no te parece Gisela que tenemos que hacer una campaña de correr la voz? pero por supuesto que sí yo también bueno esto esto en mi canal de YouTube que lleva mi nombre y en el otro que también dice solo Dios basta lo he colgado para que estén alertas y lo especifique tal como dice así prensa ¿no? no lo hice extenso como te dije ahora sino lo que dice así prensa de no llevar a los chicos a ver estas películas y que los padres chequen qué películas porque no confíen lo que era para niños hoy está contaminado con esta ideología de género pero esto acá no queda todo Pepe el 21 de junio así prensa también dice después de Lightyear Disney apuesta por otra película animada sobre directamente romance gay esta nueva película se estrenará en noviembre Pepe se llama Strange World Un mundo extraño ¿no? Strange World tú que lo nombras bien en inglés Strange World también se va a estrenar ahora se va a estrenar en noviembre Pepe una película animada que presentará dice el primer romance adolescente abiertamente homosexual en la historia de la compañía esto fue la semana pasada que bueno se dio cuenta en una polémica después del estreno de la película para niños Lightyear que es la que hablábamos que fue un spin-off de la saga de Toy Story que fue muy criticada por el beso lésbico que contamos pero ahora viene peor porque ahora directamente son relaciones homosexuales y abiertamente lo muestran no tienen problema no tienen problema pero bueno tenemos que alertar no llevar a nuestros niños comentar a los padres también porque hay muchos padres que se cierran a ver la realidad y dicen no Disney es para niños no no Disney era para niños es veneno es veneno para los niños Gisela y ya que estás hablando de los padres yo creo que aquí otra vez hay que pedirles a los padres que tomen un serio pero muy serio compromiso de investigar qué están viendo sus hijos esto es fácil de detectarlo lo que acabamos de hablar porque es una pantalla es una película que se está anunciando pero nuestros chicos Gisela y chicas cuando hablo de los dos niños y niñas jovencitos y jovencitas tienen el teléfono en la mano tienen la tableta en su cuarto tienen un computador en su cuarto y hay muchos padres Gisela que no se dan cuenta que también por esos medios tan modernos tan importantes como son toda la tecnología actual hay una cantidad inmensa de veneno diseñada para que los jovencitos se la lleven fácil y los papás no se enteran piensa que el muchacho está haciendo un jueguito todo lo que está por ahí hay que pasarlo otra vez por la censura es la palabra correcta de los padres y es responsabilidad de los padres velar por qué es lo que está entrando en la mente de nuestros hijos recuerden la cita nuestro enemigo es un león rugiente buscando a quien devorar y si por ejemplo aquí le ponemos un alto a través de esta película el león va a buscar otro lugar por donde devorar él no se va a rendir él no va a dejarlos en paz él va a buscar otra forma en que pueda entrar tanto en los padres como en lo que estamos hablando en esta segunda parte en las mentes de nuestros chicos hay que alertar a los padres Gisela a ser realmente padres no solamente proveedores sino ser verdaderos custodios de sus hijos que están siendo perseguidos por estas fuerzas malignas Gisela ¿cuál sería en tus últimos comentarios de este día? que oremos mucho por los padres que los padres sepan que la única educación que el niño aprende es a través del amor cuando el padre da amor el amor educa Pepe el amor educa se aprende a través del amor y que los padres sepan que la palabra puede uno puede alertarse con la palabra o puede decir sí, estoy aprendiendo pero lo que arrastra y arrastra y enseña es el ejemplo un padre le dijo a un niño ten cuidado por donde va la llevaba de la mano ¿no? al hijo y el hijo le responde papá ve tú el camino porque yo te sigo a ti el hijo aprende a través del ejemplo o sea un padre que le diga al hijo no tomes no fumes no hagas esto y él lo hace el hijo ve el ejemplo tenemos que cuidar muchísimo lo que hacemos para que nuestros niños nos vean como ejemplo y podamos dar niños felices al mundo porque un niño que hace lo que quiere por más que equivoque pobrecito mío su sexualidad no va a ser un niño feliz es un niño que sufre y nosotros queremos jóvenes felices pero eso lo logramos a través de la educación de nuestras conciencias a través de la orientación y de Dios por sobre todas las cosas de Dios gracias a usted Gisela y en Latinoamérica existe alguna página de la iglesia católica donde se dé una especie de censura a libros a música y a películas que se van a exhibir en México lo había pero no tengo idea si todavía existe había incluso en las parroquias había una hojita que era mensual donde la iglesia hace una censura de libros de películas incluso de música para alertar a los padres cuál era la que realmente podía ser peligrosa para la familia o para los niños existe todavía esto en Latinoamérica no tengo idea Gisela no lo sé porque soy honesta no lo sé pero voy a voy a ponerme en campaña para preguntar no lo sé siempre nosotros a través de los canales de YouTube y todo esto nos alertamos y vamos contando en los grupos de WhatsApp pero no lo sé sería muy bueno que hubiese porque es una forma de cuidar a nuestros niños que no se estimulen con cosas equívocas sino al contrario que se estimulen con el amor sano y verdadero que es lo único que nos orienta tú tienes continuamente podcast y tienes muy buenas muy buen material Gisela ¿por qué no le das a todo nuestro auditorio nuevamente aunque lo hemos hecho en otros programas ¿dónde la gente te puede contactar y ver todo ese gran material que tú desarrollas Gisela? Bueno el canal de YouTube principal que tengo lleva mi nombre Gisela Barreto encuentran mucho material vasto de oraciones de alertas de todo lo que sea promover valores virtudes y cuidar Dios parte de familia y el canal de soporte el canal de ayuda se llama solo Dios basta es decir por si cae el canal principal que YouTube lo censura por alguna cosa porque YouTube todo lo que uno hable a favor de Dios patria y familia y en contra de la ideología de género de la agenda 2030 YouTube te censura porque es parte de esta nueva agenda ¿no? como Disney como los medios de comunicación masivos exactamente entonces está el canal de soporte uno es Gisela Barreto canal principal de YouTube y el otro es solo Dios basta ahora Gisela hay que escribirlo con una sola S no con dos S ¿verdad? con una sola S G I S una sola E L A Barreto de alta o de larga A W R E la T de Tito y la O de Ophelia Gisela Barreto es el canal de YouTube principal y el otro canal que dices es el canal de soporte solo Dios basta eso va todo escrito parejo solo Dios basta todo juntito si si como lo que decía hay que santa decía solo Dios basta y hay Santa Teresa bendiciones que se es el canal Gracias por ver el video.